Tenemos que compartir con todos ustedes una muy triste noticia que acabamos de conocer y que nos tiene shockeados. Acaba de fallecer nuestra queridísima colega Débora Pérez Volpín. Ante este hecho que nos conmueve, que nos impacta, la veo a Paula, que por supuesto está shockeada como cada uno de nosotros, junto con comunicarles a ustedes esto, le expresamos a toda la familia de Débora nuestras condolencias por este dolor inconmensurable, que es grande para nosotros y por supuesto es inmenso para ellos. Débora era una persona querida por todos, absolutamente por todos. Una persona íntegra, una persona que además decidió llevar adelante sus vocaciones, en un tiempo fue el periodismo, que era su pasión, pasión y después la política. Y nos consta a todos, a Paula, a todo el equipo de producción, a todos los de Bella Tarde, alguna vez nos dio el privilegio de estar con nosotros en estas tardes, la sinceridad, el entusiasmo, la plenitud con la cual vivía ella todo lo que hacía, que lo llevó a dar ese paso mayúsculo en su vida que fue abrazar la política. Una compañera estupenda, una persona llana, alguien que estimulaba a quien trabajaba con él o con ella, una belleza de persona. Por supuesto, una madre ejemplar, una esposa ejemplar, una hija ejemplar. Qué difícil decir cosas de alguien tan querido por nosotros y por la gente. Nos golpea profundamente el fallecimiento de Débora Pérez Volpi, a quien quisimos, queremos y no olvidaremos. ¿La pausa? Vamos. Arrancaba una etapa diferente, una elección difícil y algo de rutina, es algo inexplicable. Lo que se sabe es que estaba, había sido sometido, estaba haciendo una endoscopía. Una endoscopía programada, es la información que hay, tampoco sabemos mucho. Yo personalmente quiero mandarle un beso a Quique Saco, a su actual pareja, a Marcelo Funes, el papá de sus hijos, a sus hijitos, que realmente, bueno, no sé, no hay mucha palabra. No hay mucha palabra. Un momento muy difícil, ¿eh? Realmente cuando toca esto, además, en el aire, compartirlo con la reacción que estamos viendo en las redes sociales de la gente, porque si algo Débora tenía era el cariño de la gente. Esto que a ella la había llevado a dedicarse a la política con una actitud de servicio social importante, ¿no? Todos narran los que la conocían allí en su barrio, en Caballito, en la zona donde vivía, Débora era de una enorme servicialidad y para aquellos que la conocimos, era alguien que traía las inquietudes de la gente de su barrio y hacía todo lo que estaba a su alcance, ¿no es cierto? Para ver cómo desde aquí podía dar esa solución común, Está Guillermo López. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Hola, Nelson, hemos choqueado con otro balazo de agua fría, la información a la que pudimos acceder es que Débora se estaba haciendo un chequeo, un examen, una endoscopía. ¿De rutina, programada? Programada, programada, era una endoscopía y que aparentemente hubo una reacción a la anestesia, ella murió de un infarto, pero no, es una información que estamos tratando de chequear, me está llegando por tres lados independientes, o sea, esperamos, queremos esperar, Débora se comunicó conmigo ayer pidiéndome un teléfono de exámenes de la Trinidad, yo no pude, no tenía Weisheim ni redes y le digo, ¿qué pasa? Débora, ya está, ya me comuniqué y me voy a hacer los exámenes. Le digo, pero necesitas algo, quedo atento. No, no, despreocupate que está todo bien. Dicen que ella estaba internada hoy para este examen y que la cedaron para el procedimiento endoscópico y que, bueno, no tiene sentido. Es muy difícil explicarlo porque además voy a dar este detalle técnico, ¿no?, que por supuesto no sirve absolutamente para nada. Hoy para estos estudios en general el anestésico que se hace es el Podofol, que es un anestésico absolutamente seguro y realmente del cual la persona se recupera inmediatamente, ¿no? Así que imagino el shock de, por supuesto, de la familia y de los médicos también de haberse encontrado con este caso, ¿no es cierto?, con el episodio además de lo que vos en principio narrás, dijimos que ha hecho un infarto, digamos, durante el estudio, es algo shockeante, ¿eh? Mira, es tal cual la explicación que estás dando, Nelson, aun cuando estamos esperando un parte oficial, estamos hablando de la palabra, obviamente el parte se lo hablaba de la familia, pero lo que vos decís tiene todo sentido, de hecho, a mí me llega el primer dato, la primera información mediante la Asociación Argentina de Anestesiología, por un lado, por parte de los trabajadores de Trinidad y después por parte de la propia Trinidad y en los tres casos me confían que están durante un procedimiento endoscópico. Claro, sí. Viste, para los saludos del fin de año, Débora me dice, bueno, Guillo, feliz año, y le digo, Débora te tiró, ¿cuándo te tiró?